El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. La bomba tenía el nombre en código de Fatman. Fatman es más eficiente que Little Boy. La bomba de Hiroshima Little Boy consta de 64 kilogramos de uranio enriquecido para producir una explosión de 15 kilotones. En comparación, la bomba de Nagasaki, el Fatman consta de solo 6.4 kilogramos de plutonio para producir 21 kilotones de explosión. Lo que significa que Fatman es más eficiente que un niño pequeño. Fatman fue construido por los científicos e ingenieros del Laboratorio de los Álamos en el Proyecto Manhattan. Durante el Proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer fue el director del Laboratorio de los Álamos. A menudo se le conoce como el padre de la bomba atómica. La bomba medía 128 pulgadas de largo y 60 pulgadas de diámetro. Pesaba aproximadamente 10-300 libras. Aquí está el tamaño de una persona en comparación. Echemos un vistazo más de cerca al interior del Fatman. Fatman funcionaba con una esfera de plutonio. La esfera de plutonio es similar al tamaño de una pelota de fútbol. La esfera pesa solo 6.4 kilogramos. Esto es responsable de la tremenda explosión. El plutonio es un elemento metálico radiactivo. Fue descubierto en 1940. El plutonio se considera un elemento creado por el hombre. Los oligoelementos del plutonio se encuentran en los minerales de uranio naturales. La esfera de plutonio está rodeada de explosivos. Estas son las lentes explosivas. Es una carga de forma altamente especializada. Está compuesto por un 60% de RDX y un 40% de TNT. La bomba está equipada con 32 detonadores de alambre de puente que se ajustan alrededor de las lentes explosivas. Las baterías de 24 voltios están montadas en un lado de la bomba, que está conectada al sistema de fusión. En la madrugada del 9 de agosto de 1945, el Boeing B-29 Superfortes despega de Tinian con Fatman. El objetivo principal del bombardero era la ciudad de Kokura. Después de 7 horas de vuelo, la aeronave llegó sobre el objetivo. Debido a las espesas nubes y el humo a la deriva, no pudieron lanzar la bomba sobre Kokura. Entonces, cambiaron su objetivo a Nagasaki. Nagasaki era una ciudad portuaria ubicada a unas 100 millas de Kokura. Era más grande, con una población aproximada de 263,0 personas. A una altura de unos 17,0 pies, el Fatman cayó sobre la ciudad de Nagasaki. 47 segundos más tarde, el Fatman alcanzó una altitud de aproximadamente 1,600 pies, la antena de radar Archie emitiendo y reflejando la señal al suelo. Estas señales se utilizan para detectar la altitud de detonación. Los altímetros de radar se utilizaron para detectar de forma fiable la altitud final. Cuando los altímetros detectan la altura correcta. Luego, los 32 detonadores de alambre del puente que explotan simultáneamente liberan chispas eléctricas. Debido a esta chispa eléctrica, todos los explosivos estallarían simultáneamente. La capa gruesa de la carcasa de metal ayuda a crear una onda de choque de implosión dentro de la carcasa. El empujador de aluminio de densidad media transfiere la onda de choque implosionante. La onda de choque luego comprime los componentes internos, pasando a través de una carcasa de plástico de boro. Luego, la onda de choque se transfiene a un tamper de uranio natural. Y la esfera de plutonio se comprimiría. En medio del plutonio, dos elementos se llaman polonio y berilio. Debido a la compresión, los dos metales los mezclan y, por lo tanto, liberan una ráfaga de neutrones. Aproximadamente 10 milisegundos después, ocurrió la reacción nuclear en cadena. Un átomo de plutonio es golpeado por un neutrón. Se divide en dos, liberando energía y produce dos neutrones. Cada uno de los cuales reacciona o divide otros átomos de plutonio. El hombre gordo explotó a una altura de unos 160 pies. La energía de la explosión se distribuye en un área más amplia. Si explotó en el suelo, el resultado de la explosión será relativamente bajo. La bomba detonó con la misma fuerza de 21 kilotones de TNT, formando una nube en forma de hongo de unos 60, 0 pies de altura. Aproximadamente 40, 0 personas murieron y destruyó casi todos los edificios dentro de las 3 millas cuadradas del epicentro. Dentro del epicentro, el calor térmico de la explosión vaporizó instantáneamente a algunas personas. El daño provino de tres efectos principales. Explosión, fuego y radiación. La explosión de una bomba nuclear es el resultado de un aire calentado por rayos X, llamado bola de fuego. La bola de fuego era una masa esférica de aire y gas extremadamente caliente y muy luminosa. Eso envió una onda de choque en todas las direcciones, inicialmente a una velocidad mayor que la velocidad del sonido. El área afectada por la tormenta de fuego estaba aproximadamente a 3,2 kilómetros del epicentro. Como resultado de la explosión, se libera radiación al aire. Hay tres tipos principales de radiaciones ionizantes, estos son... Alfa, beta y gamma. La radiación alfa no hará mucho daño. Estas partículas de radiación ionizante pueden bloquearse usando ropa bien protegida. La radiación beta es un poco más grave. Las partículas beta son capaces de penetrar la piel y causar daño por radiación, como quemaduras en la piel. La radiación gamma es más peligrosa que otras, tiene mucho poder de penetración. Los rayos gamma pueden atravesar completamente el cuerpo humano. También puede tener efectos sobre la salud a largo plazo, como cáncer, enfermedades cardiovasculares y mutaciones genéticas. Enfermedad cardiovascular y mutación genética. Causa enfermedad.